... Yo soy Gonzalo, yo soy Santiago, Martín y bueno, somos de Grupo Cimarrones somos de Cilda Pobliar, Departamento de San José y bueno, queremos mandar un abrazo grande a la gente de Televisión Nacional en sus 50 años, llegando siempre al interior del país y bueno, dándonos pila de información a nosotros y bueno, la verdad que un abrazo grande y la felicitación que estén acá